Ya, ya, ya. Amigo, aquí estamos en la tienda de disfraces. Mira, mira, mira. ¿Qué es la Popis? Qué bonita vecina. Qué bonita vecina. Qué bonita vecina. Nos encontramos aquí en el centro de Culiacán. Vinimos a una tienda de disfraces porque estamos buscando una personalización. Queremos cambiar nuestra imagen. En mi caso yo soy la Chistrina. ¿Y tú? Con la Popis. Aquí nos encontramos con mi papá. Son Ramón. Rondamón. El Chavito. El Chavito. Sí, sí. Y en la cámara. Aquí estamos. Ticón. 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 Y falta Miguel Ake Godínez. Falta Miguel Ake Godínez y su compa Rosti es el profesor, ¿no? Gira, vale. Es el más fácil, pues. Se pone un trajecito y sombrero y sale. Estamos viendo cómo va a estar el circo. Por ejemplo, Kiko, dice. Por ejemplo, Kiko quiere. Por ejemplo, Kiko. Quiere la por camisa, dice. Le habla, le habla. Se habla por su nombre. Y ahorita me sigue. Chilindrina. Van a ser tanto el anticipo. Chilindrina. Si quieren el estomago. Sí. Y ya con anticipo. Y ya nosotros les decimos. Entonces el Chauke, ¿sí? Sí. El de Chauke. ¿Nomás entonces? Pues es que nomás la playera, güey. Nomás la playera. Y el gorro. La playera, el gorro, listona. ¿Y qué hay chance de hacer el calzón de Olanes también? Sí. ¿Cómo se hace? Su calzón. Su calzón. Su calzón, que consolan, que consolan. Y la popisona. Y la popisona. Con el saco rojo, ya vente con el saco rojo. Quiero, quiero, quiero ser hija de Rondamón, de verdad. Se me cae este gallo, si lo puedo personalizar así. Por poder aguditar muy fácil Don Ramón, güey. Un gorrito, un gorrito pesquero y ya. Hola, pásale. Gracias. Por ejemplo, si viene... Uy, le pregunto a ella. Ajá. ¿Cuál es el programa número uno de la televisión humorística? El Chauke, güey. A ver. ¿Quién sería? El Kiko. El Kiko, el Kiko. A los cachetes, a los cachetes. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Yo me llamo... ¿Qué? Mi nombre es... Federico. Miguel. Miguel. Miguel Martínez. Pero mi mamá me dice Federico. Los pies, los pies, los pies. Y el Kiko. El es Kiko. Es el Kiko, oiga. Por ejemplo, oiga. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, con todo respeto. ¿Cuál es el programa número uno de la televisión humorística? Nunca veo televisión. ¡Ay, hombre! El de Juliño. El chavo, ¿no? Entonces, yo siento que no hay lugar a dudas. Hey, Kiko. No voy a poder abrazar a Kiko. No voy a abrazar a Kiko. No voy a abrazar a Kiko. No voy a abrazar a Kiko. Kiko. Eh, güey. Ya después hacemos un circo y todo eso, ¿no? Ha salido varios videos. Vamos a ir a la calle y todo el pedo. Vamos a ir a Furum. El Kiko quiere ir a Furum. Sí. Sí. El chavo, pues, quiere ir a conocer. Vamos a ir a la playa, viejo. Conocer a Kiko. Hey, está como sucia esta bolola. Sí, ve, ve. A ver. Ahí estamos poniendo. Sale. Vamos a ir a grabar 24 horas. 24. A la playa, güey. ¿Cómo te quedaría un chavo en Acapulco? A la playa, güey. Un chavo en Acapulco. A la playa, eh. Ronda morro, Ronda morro. El chavo en Mazatlán. Y la popi no va a querer ir, güey. Ah, güey. ¿Sí va la popi? Vamos a Acapulco, güey. ¿Sí te jala? Hay que ir a Acapulco. El Kiko, el Kiko quiere ir a Acapulco, el viejo. Hay que ir a Acapulco, güey. Mira, tú quieres ir a la playa porque eres marinero, no quieres... No. No, no. A Acapulco va a hacer un skate, niño, güey. ¿Eh? De quechito, de quechito. A la maraca, a la maraca. Ay, chavo, chavo. Quiere ir a la playa, quiere ir a la playa. No, la chilitina, la chilitina, ya. La chilitina, la chilitina, a ver, Starlin. Starlin, tú, tú, tú. Apá, apá, cuídate de la cámara. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, chilitina. Javier. No, pero el nombre. Ah, Javier, ¿qué hay que hacer? Hay que ver. Te van a tomar medidas así. ¿Tengo que actuar o no más así? ¡Aaah! Tú le echas a donde quieras el vestido. ¿Qué, qué, qué, qué? Pues no, sí. Todo es el sorteo. No, el vestido va arriba y lo sale un calzón. Sí. Sí, sí. El calzón aquí arriba. Se van a salir los huevillos negros. Sí, sí. Se van a salir los aguacates. ¿Quién más sigue? El chavo. El chavo y la popis. No, la popis, la popis. Eh, güey, no vino Miguel Águer porque ese sí también ocupaba el oberón. Yo creo que como este güey no, no, Miguel Águerra. Sí, sí, está el pelo este güey. Exacto como este güey. ¿Es un oberón suéltelo de un lado? Sí. No, suéltelo completo. Azul. ¿Qué? Azul marino. Y camisa amarilla. ¿Qué? Yo creo que la camisa. La chivindrina. Ya está esperándolo. Se la tengo y al mismo y se la chivindrina. Aquí ya estoy lista. Aquí viene mi chivindrina. No está la chivindrina. Lo saco, lo saco. Aquí se ve un chitano. 44. Esto sí lo voy a poder abrazar. Ahí sí, haga para abajo. Ah, apáchelo ya. ¡Vamos! 99. Mmm. Muy tan largo que lo pongo aquí. Un gasto igual. Aquí está bien. Sí, está bien. A media pierna, pues. Sí, porque le vas a salir el calzón. Y los guayos negros. La chilingüe. Ah, no, porque si quieres suéteres. Pero suéteres es como... Es como un suéteres. Se lo ponen... 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 La popis. Muy enrago un vestido. Popis... ¿Cómo se llama? Popis. Popis Quintero. ¿Cómo se llama? Sergio Quintero. Sergio, aquí está. ¿La popis? ¿La popis? ¿Cómo lo tiene la popis? Este es la popis. Está formada ya. La popis. No lo voy a poder abrazar tampoco. La popis. La popis. La popis. La popis. Oye, creo que termina también para hacer el de... Ah, el de Godínez. Es que tenemos un Godínez. Pero está más o menos de su tamaño. Es un overol ese. Es como un overolcito. Entonces, hay que tomarle medidas para el overol? Que le pongan nomás dos centímetros más. Pero es corto. Es corto. Sí, es de Chor. Es de Chor. O de Chor. El Godínez. Es corto. O de Chor. Y camisa amarilla. No, amarilla. Amarilla, perdón. Es brillosa. Es un amarillo. ¿Cómo es? Ya sé cómo es. Me está diciendo la tele. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No me estoy diciendo que tengo que hacer. Entonces, si miraba la tele. Entonces, si miraba la tele. Si miraba la tele. Si miraba la tele. Pero no es una manga. Es por estar diciendo que no veo la tele. Pero si la veo. Quieres, Quico. 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 Está bien perro. Está bien perro. Niño, niño, niño. A ver. La chile, la chile. Ahí estoy jalando. Pero va a tener que rasurar las patas. Pero va a rasurar las patas, güey. Pues las va a rasurar. Ah, sí. Es que lo demás. El pantalón ese sí lo pongo. Es fácil. Y los patas también todo. Ajá. O sea, nomás el gorro. Lo más difícil es el chavo. Y este güey también el gorro. Y se le raya así con una lija. Y para que se haga todo mareado. Puro gorro. Puro gorro. Tú con el puro gorro. En el chavo. Hay que meterle efectos especiales a este video. Como en la cinta del chavo. Jajajajaja. Mira, mira, mira. Gua eso, parce. Jajaja. 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 Por arriba de esto que no. Nada más que también los colores son de otro más bajito. Sí, es que este es de, este. Así es el pantalón del chavo. Es que no hay tan rayadas. ¿Ese pantalón te queda, Jajajajaja? ¿Te queda, Jajajajaja ese güey? El pantalón sí te queda. Sí. Sí, sí, sí. Está muy grande. Y es que ya ves que el chavo lleva sus chavos. Y luego los lleva chuecos también, así que se los acomodan. ¿Se van a llevar el teléfono para hablarles en los precios porque luego me ver las 하겠습니다. Mira Chai, aquí está el gorrito Chai Lo van a apuntar, ahí está la puerta Le van a dar nada más el anticipo Y después le voy a dar el chavo El chavo le encanta El chavo le encanta El chavo es el 8 El chavo tiene viejo viejo Está nuevo ese tenis El chavo le encanta ¿Dónde se amaron? De aquí De aquí Vamos Esa sí, el otro es el hecho ¿Sí no? Sí Me guarda su brava Y trae peca Así ¿Para que se vende las pecas? No vende peca El chavo del 8 El chavo del 8 Eso, eso, eso Eso, 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 eso También es cierto Vaya, sale, sale El chavo El chavo del 8 ¿Ves? Así es gente Como nos vamos a convertir en la Bueno, vamos a personalizar la vecindad del chavo El chavo El chavo ya tiene que asustar ¿Cómo es esta? ¿Sabe que pasó? Vamos, vamos Ya me lo voy a quitar, ya me lo voy a quitar El potencial en su sangre ¿Cómo, cómo, cómo? Sé que usted puede hacerlo ¿Para cuándo? Para el viernes va a estar listo Sé que nos va a marcar antes ¿Cómo la ves que le vas por el lado? Oiga Ya sé, ya sé Está chavo, dígale, está chavo No, no, no Está chavo Está chavo, va Está chavo Está chavo Ah, estoy chavo Mira, estoy chavo ¿Qué quiere sacar? Le da por el lado el chavito No, 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 no Sale ¿Qué es todo, vaga? Sale, vale Nos vemos Gracias Apá, sé primero Bueno, amigo Vamos a agarrar con torredo La neta, güey, lo de Acapulco me gusta, güey Yo jalo Acapulco, viejo Viajecito a Acapulco Dejen en los comentarios Si se hace un viajecito a Acapulco Vestido de chavo Es vestido No, hace mucho que no lo hacemos Reto de like, viejo Para ir a Acapulco a toda la vecindad Reto de like Diece mil es una meta Veinte Pero para algo así, si se me hace bien Dos mil, dos mil Veinte No, pero normalmente traes cuánto? Tres mil, cuatro mil likes Hemos llegado a diez mil ya, eh Ok Amigo, quince mil likes Y la vecindad de Acapulco A la maraca A la bebé Vieron, vieron Meta de likes Y nos vamos a Acapulco A grabar, no sé, como Vídeos 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 Nomás lo voy a grabar Porque no lo voy a subir Starlin, Starlin Vamos a grabar muchos videos Pero nomás van a estar ahí En el disco duro guardados Eh Luego vemos cuando lo suba Y son mentiras puras, eh Aquí vamos toda la vecindad del No Y ya vamos al No Bueno, aquí nos encontramos con Chavito Eso, 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 eso Oye Chavo, ¿Quieres una toca de jamón? No, sí Ya me encantaría Aquí no habla el Chavo ¿Cómo hablaste? Vídeos 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 Sale, 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 sale Y aquí entra Kiko, aquí entra Kiko Estamos buscando la playera del Chavo, el 8 Y el Kikon aquí viene Chavo, chavita Ahí está Chupa la oreja Chupa la oreja Chupa la oreja Y eso que todavía traigo mi pelotas cuadradas No No, esa es una pelota cuadrada Estamos aquí en el 1000 No, no Estamos buscando la playera del Chavo, el 8 Que todo salga bien No nos gustó honestamente la playera que traía el vestuario del Chavo Así que vamos a buscar una más parecida. 1000, no? 1000, sal. Bueno amigos, hemos llegado. Acabamos de encontrar el gorro perfecto para mi papá. Ahí se encuentra, mira. Ahí está, normal le quitamos las aplicaciones, le echamos cloro y ahí queda. Colócatelo, colócatelo. Tu papá, tu papá, tu papá. Ahí está. Como el perro. Es muy chica, medio percudido, todo albergazo. Todo albergazo, pari, no era. Mira, arrancamos este pedo. Está percudido, está percudido. Lo podemos echar en cloro con agua. Yo creo que ya está así perfecto. Tira, guay. Ah, pared. Ah, ya vení. A Chilindrina trae un de madre. No lo compre porque está culpable. Una disculpa al señor con el que choqué. ¿Se chocaste? Sí, sí, los pisos. No lo vamos a comprar, no más era por... Los pisos, güey. Trabajo de la pisada. Ah, sí, también el delbergazo que le falté a mi hijo. Es que nunca quedamos mal. Es una disculpa pública al señor. Lo que pasa es que no, se va uno en la grabación y no. Es un negocio. Nomás le quité la cartera. Seguimos en la búsqueda. Besos. La equipa acá vamos, ¿sabes? Sí. Yo le voy a Likaxa. Y también dice cuál es mi... Mi... Como de chito. Yo no me acuerdo de toda la presa de Don Ramón, pero... Para mí Don Ramón es el personaje más verga de todas las... Es el... Es el... ¿Te tocó la... ¿No? Ok. ¿Me tocó el... El veli? No, no, te pica el no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Ay, ya vení, se metí. Ay, ya vení, se metí. Porque Tenyegra tiene el arma, pues. Ahí te va. Hey, Starling. No podemos mostrarte nudez. Visto, te vemos. Vamos a ver cómo que... Sale. Seco no te va a poder estamar, güey. ¿Por qué? No. La carilla, la carilla. La carilla. La carilla, la carilla. La carilla, la carilla a mi tío. La carilla a mi tío. No le agarrar a un pichillo. 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 ¡Qué bonito! La carilla, la carilla. ¡Qué hermoso! Hey, hey. Me confundo las cosas. Me confundan las cosas, porque las cosas... Ya es un nuevo día. Nos encontramos reunidos todos. Mira. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡En la vecindad! ¡Eso, eso, eso, eso! Y aquí, Kikikon. Ya fue por los disfraces. No me simpatitas. Ay, a ver. Un mensaje para toda la raza que no le caigas bien. ¡Ande, Kikon, su chingada! No, no sé. Ya están los disfraces, Gallo. Ya tenemos los disfraces. Y en este momento vamos a hacer, pues, una prueba de vestuario para todo el equipo aquí. Presente. Sácalos, pues. Acaba de aclarar que les habrá un podcast vestidos disfrazados. Vamos, efectivamente. ¿Quién quiere que se hagan más chistosos para ti? Ahorita se va a saber. A ver. ¿Quién se parece más? Ronda Mont se parece chingo. Ahí le puse... Ronda Mont. Ahí le puse... Ay, papito lindo, mi amor. Aquí el peco era muy... Papito lindo, mi amor. Papito lindo, mi amor. Rorro. 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 Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pasarela y que vaya bajando cada uno, ¿o qué? Te canta grabar. Rorro. Rorro. Pasarela. Jala, 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 jala. Mira. Bueno, Raza, estamos listos. Bueno, casi listos. Hey, Starling. Chiquete, chiquete. Chiquete, chiquete. Chiquete, chiquete, chiquete. Jajajaja. Ay, ya, mire. Ay, ya, mire. Ay, ya, mire. Ay, ya, mire. El licor. El chechón. El godinón. Mira. Hey, güey, el señor Barriga, ¿quién va a ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Pueden comentar a la gente. El complejo. 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 Ahí estamos pendientes, el complejo. Necesitamos un disfraz del señor Barriga. Puede ser un traje, el que tú quieras. Pivotitis y te pelamos. Sal. Vamos a hacer la prueba de vestuario, entonces. Vamos a hacer el primero. Aquí, aquí. Chiquete, chiquete. Yo pienso que... Relax. Relax. Hey, güey. Entrenaste tu personaje. Yo primero porque soy el menos relevante, güey. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Oye, pero estudiaste tu personaje, Gallo. Lo único que dice es... No, 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 no. No, 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 no. Ya te jodido de niño en esta madre, güey. Sí, sí, sí. Hala, hala. Va saliendo uno por uno. Va saliendo uno por uno. Ah, ronda por centra. Ay, papito lindo, mi amor. Ya te vengo de estilo, güey. Pero la polaca es lo que vamos a hacer, padre. Sí, sí, güey. Sí, la polaca es lo completo, padre. Por favor, güey. Por favor, güey. Hazlo por el público, güey. Por favor. Sí, güey. Es que te iba. Ponte la camisa acá. Ponte la camisa acá. Papito. 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 Te prometo que ya no voy a confundir las cosas. Vamos a esperar entonces a Guadinón. Y vamos a esperar también al papito lindo, mi amor. Salve. Ay, a ver, voy a solicitar la gorra. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Me van a faltar unas pequitas acá. Ahorita las cortamos. Yo no, yo no voy a una buena llora. Ey, ey. Ey, ey. Te veo una buena pernita, de verdad. Decir verdad, para hacerte muy honesto, ¿no? Sí, ey. Ey, ey, ey. Me gusté bien. Me gusté, me gusté. Te gustaste. Vamos a faltar unos cintos acá. ¿Un oscito? Sí. Un peluchito. Es la cabaja. Ahí se venía. La gorra faltó. ¿Ya te olvidó? No mames. 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 Mira la gorra. Ahí está. Te voy a ganar un cigodin. Aaaaaaah. 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 Es el cigodine. El bote. Se la pone en parrago. Rota el bote. Rota el bote. Rota el bote. Rota la guitarra. Aaaaaah. Ya, 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 la pizza, la pizza. hay que saber que es la polaca del pinzo pero ahí traigo todo jala 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 voy a traer la te quedo un poco te quedo un poco un poco grande pero más vale que te quede grande mira mira la real mira el montaje y la real godine godine la popis la popis gente ya tenemos entonces a godinol y a rondamor papito lindo mi amor hey checho checho este momento que te quiere esperar a ver te trago un peluche hay un peluchito un muñequito y es cierto tiene que traer a la bella anabel la popis trae a la bella y trae a la bella que sal ahorita la vamos a realizar la vamos a realizar y el la chile alguien bebe el bien algo la neta pa ahorita voy a hacer los ls eso 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 es cierto hay viene 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 la chile la chile la chile trae un lente no mames no mames niño wey yo traigo uno ahí en el carro no 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 chile 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 Había querido haber traído el cabello largo para hacer una chilindrina más real, pero no se va a poder, ya me lo conté, entonces, ahorita vamos a ver qué sale con esto. A Cheche lo mataron con esta de aquí, esta cosa tiene aquí como una flor, ¿no? ¿Ustedes son? Tiene unos chongos, va. ¿Ustedes son? Tiene unos chongos rosas, güey. Unos moños rosas, con unos moños rosas. Unos moños rosas. ¿Qué le estás haciendo a la Pupi, güey? No, güey. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! Ese me llama, yo, Kiriti Pisona, la Pupi, la Pupi, la Pupi. ¿Cómo que? Te faltaron los moños rojos nomás, Padrina Akira. Los moños rojos. Oye, ¿cómo se llama la poñerca de... ¡Pisona y está jartando! Falta los moños, güey. Falta los moños en cabello de los monos, pues. Te faltaba como dos moños rojos. Sí, güey, dos moños rojos porque me iba más precoz. Mira, te quedas bien perigado. Los moños no me regalaron. Pueden llegar a vender hasta como desean. Viste, los ojos vestidos, los ojos vestidos. ¡Jala, chavo! ¡Jala, chavo! ¡Jala, chavo! ¡Víntate, vámonos vestidos! ¡Vámonos vestidos, vámonos vestidos, chavo! ¡Vamos a ir todos vestidos, Diego! Y hay tres vestidos. ¡Vente, chavo! ¡Eso, eso, eso! ¿No salí de aquí, no? Sí. ¡Jaja, el chample, el chample! ¡Qué bonito! ¿Algo comentario que quieras hacer, tú? ¡No! No quiero comentar nada. ¡La merchinda del chavo! Esta popista rara. ¡Jajaja! ¡Quiero ponerle! ¡No, Maraela! ¡Oye, papi! ¡Toma, mira! ¡Corta la fatiga esa siempre! ¡Te razonaste las patas, güey! ¡No, güey, no me sale! Con los piños, ¿no? ¿Con los piños? ¡Ya metí en la línea! ¡Ya metí en la línea! ¡Está chulo, amigo! ¡Sí, sí, güey! ¡Ah! ¡Esa popita! ¡Miguelata es como el que vio haciendo piños! ¡Sí! ¡Eh! ¡Chubaca, mira! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Chubaca, me dijo! ¡Ah! Pensé que... ¡Qué pedo, güey! ¡Así no es algodinos, güey! ¡Dije yo! ¡Algodinos! ¡Presente! 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 ¿Quién es el que dice, mírelo, güey? ¿El baño? ¿El baño? ¿El baño? ¡Rondamor! 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 ¡No estoy entrando más! ¡Porque! ¡Mas quito, estoy abriéndose el polo! No tengo que ir a pasear en la moto, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar para el otro día. Así me voy a ir yo, güey. Con ustedes, el programa número uno de la televisión numerística. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso, eso, eso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh, güey! ¡Si te falta su chico, chay, güey! ¡Ay, ya, verga! ¡Lo escogieron, lo escogieron! ¡Ay, ya, verga! ¡Ay, ya, verga! ¡Ay, ya, verga! ¡Ay, ya, verga! ¿Por qué? ¡Ay, ya, verga! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Me encantó, güey! ¡Mira, mira! ¿Dónde consiguió la playera siempre? ¿Eh? En el H&M. ¡Ay, ya! ¡Estamos con el H&M! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te cobro la pecorna! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiero ver, güey! ¡Te pareces un chico, güey! ¡Ya, verga, verga! ¡Vaya, verga, verga! ¡Vaya, verga, verga! ¡Me gustó! ¿Quién sigue? ¿La chilindrina? ¡La chilindrina! ¡A ver, a ver! ¡Tarde, tarde! ¡Verdí! ¡Sale! ¡Verdí! ¡Volvemos! ¡Sale! ¡Verdí! ¡Verdí! ¡Ah! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina! ¡La chilindrina, mi amor! ¡Verdí! ¡Ya no le he visto! ¡Besito! ¡Ja, ja! ¿Qué hace el mexiquén? ¡Ah! ¡Tiene la gorra! ¡Ay, a palo! ¡Vamos a echarse de loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos enfadados! ¿A quién? A Arranón. ¿A qué? 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 ¡Ah! Algo tranqui, algo tranqui. Así nos vamos aquí. Nomás que tengo más pelo que la chingada, ¿no? Que la no. ¿Vamos a seguir grabando? No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. El Kiko va a estar perro. Eh, güey, me faltan las coletas, güey. Nomás me faltan las coletas. Ahorita vamos a ir por unas liguitas. Para empezar. Este, su podcast favorito. Entre compás y compás. Este sí parece un chabón, güey. Se pone un tatuaje feo, según Akira. Sí, sí, sí. Aquí lo traes. ¿Quién te hizo esto, güey? Este, hombre. No, güey. El autor. Oye, güey. Paso yo, pero lo que pasa es que mi traje no es completo, güey. Eso es lo que va a... Vamos a filmar nomás de aquí y ya después el marinerito, pues, completo. Sí, es que como el objetivo del podcast primero. Pues, la neta, dije, vamos, hay que hacer la parte de arriba nomás. Spoiler, va a haber más videos de este pedo. Pero ahorita... El chabón, el chabón. El chabón. El chabón. El chabón. Ahorita vamos a poner lo que tengo que es la parte de arriba. Sale, 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 sale. El chabón. El chabón, el chabón. El chabón, el chabón. El chabón. El chabón, güey. No vay, güey. No te soporto, güey. Sí, mi chabón. No te soporto, güey. No te aguanto, güey. El chabón le pego. Está agarrando forma a esta madre. Está agarrando forma a esta madre. Es como el chabón. Yo me guapo, güey. Es que me quiero ver, güey. Graba el video. Ahorita lo voy a ver el video. Está muy largo. ¡Vamos! 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 ¡No sé! Si tú lo hicieras ¡Si crees! ¡Vamos! ¡Ey! Pero el chavo está enamorado de la Poppy! ¡Chavito! ¡No sé! Se mira muy bizarro el pedo ¡Nos queremos jalar a Acapulco! ¡Acapulco! ¡A tu amo! ¡Ladando a mi papá! ¡Jajaja! Próximamente el chavo en Acapulco ¡El chavo en Acapulco! ¡El chavo en Acapulco! ¡Espérenlo! ¡Ya se ha tomado! ¡Ya se ha tomado! ¡Yo lloré la risa! ¡Ya se ha tomado! ¡Yo soy un chavo! ¡Pero no lo grabé! ¿Cómo fue? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Acapulco! 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 ¡Ah! ¡Camillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde tiene patitas! ¡Ay, Dios mío! ¡Eli! ¡No va a perder el dog! ¡Gimme la distinita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Este ruido de sonido! ¡Chirinina! ¡La pata, la pata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me falta una pelota cuadreada ¿Vamos a jugar? ¡Pero no te cueste con la chicha! ¡Pim! ¡Pim! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¿Y la chilindrina qué hace, güey? ¿La chilindrina barra una vaca nomás? ¿Barra una vaca? ¿Va a andar de barra una vaca en todo el podcast, compadre? Está bien un perro, pero este ruido ¡Se quedó así! ¡Se quedó así! ¡Ya se quedó el personaje el viejo! ¡Ya vengan! ¡Están y corbatita! ¡Corbatita marinerita! ¡El perro está padre, güey! ¡Ay, Dios mío! 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 Imagínate con todo completo, güey. Porque las calcetas son característicos. Bueno, gente, ya tenemos casi listos todos los disfraces. Hacen falta una liguita para mí y para popis. ¿Uno? ¡Y polacas! ¡Vamos a hacer las dos! ¡Vamos! ¡Antrito, Antrito, Antrito! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡El Kiko no dice nada! ¡Yo, yo, yo! ¡Está casando! ¡Qué rollo, papi! ¡Ah, perreala, papi! ¡Perrea, ya, a ver! Kiko, ¿Antrito, Antrito? ¡Nada! ¡Sí, aquí de acá! ¡Sí, que es lo mejor! ¡Y tú, Kiko, del iPhone con el mejor iPhone en la verga! ¡Ya da más acuadrado la verga también! ¡Y deje que tengas mi iPhone de hondo, hermano! ¡Mi iPhone de hondo! ¡Hice, papi! ¡Yo te la hago si quieres! ¡Uy, el Amén no me había visto, güey! ¡Ay, Ramón! ¡Don Ramón! ¿Por qué se está deshulando? ¡Chao! ¡Chavito! ¡Mi amor! ¡Ay! ¿Por qué se está deshulando? ¡No sé qué tanto! ¿Por qué se está deshulando? ¿Por qué tengo pelo? ¡Ah! ¡Es para que no nos le conozca el señor Madrid! ¿O para qué es eso? ¡Chirinita! 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 ¡Ay, Don Ramón! ¡Se está viendo mi gajo! ¡Yo te ayudo, papito lindo, mi amor! ¡Para que me compres una truca! ¡Mira, déjalo así! ¡A ver! ¿Pero cómo lo traes Ronda? ¡Vamos a ver! ¡Así ya lo vi! ¡Si es derecho! ¡Si es derecho! ¡Yo me guardo más para arriba! ¡Yo me guardo más para arriba! ¡Yo me guardo más para arriba! ¡No me perdas! ¡Papis! ¡Ay, Papis! ¡Ay, Papis! ¡Ay, Papis! Es la chilentería de Trempleitos. No me hagas eso así. ¿Se pelean por el chavo, no? ¿Así bien, güey? ¡Sí! ¡Ay, pero te quitaste eso güey! ¡Es otro también, por qué?! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué perros este! ¡Por otro un poquito más arriba! Un poquito más riova, pero bien pequeño. ¿Aquí? Ahí esta pues, la que de arriba pues el ribote A ver, a ver, a ver Si seras, si seras A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Se mete a su casa que se mete Ahí vamos, ahí vamos, ahí te mete Ronda amor Ronda amor Ronda amor Ronda amor Ronda amor Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí, ahí se le trompen por acá Eh, güey, tienes el personaje más perro, güey, los puedes trompear a todos ¿Dónde vio mi perro? ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Pfff! ¡Gatumbo! ¡Ya vio que lo pisa la perrula! ¡Que lo vecino del chavo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que brinco! ¡Que brinco! ¡Las bolitas! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos entonces a comprar ya más aditamentos! ¡Nos vemos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ah! ¡La popi! ¡La popi! ¡Pasa! ¡Ya ver! ¡Papi! ¡Parece mi nana! ¡Ya verga! ¡Está bien perro Don Ramón! ¡Apacía que se compran las calcetas! ¡Y el Chor! ¡No hombre! ¡Está bien perro! ¡Que brinco! ¡Que brinco! ¡Que brinco! ¡Que brinco! ¡Que brinco! ¡Le están cobrando la renta! ¡Que brinco! ¡Catorce meses de renta! ¡Ah! ¡Pero en Acapulco el viejo! ¡El Chavo en Acapulco! ¡El Rondamón trae un chorro roto! ¡Es la popisona! ¡Es la popisona! ¡Mira! ¡Checkerme este comando raza! ¡El Chavo y la Chilindrina! ¡Una moto! ¡El Chavo y la Chilindrina! ¡Una bestia de Chavo en la verde! ¡Es la popisona! 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 ¡Una tortita! ¡Es la popisona! ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¡Estamos filmando! ¡Filming day! ¡No! ¡Listo! ¡Ya agarra! ¡Ya agarra forma! ¡No! ¡Tú has visto مسíñame! ¡Ay qué ha visto! ¡Listo mi amor! ¡Tesoro chujo bello! ¡Ay! ¡Los compisos! ¡Ajáate! ¡Jámate! ¡Jámate! ¿Te está pitando ahí? me lo pongo me muerdo la p*** me muerdo la p*** me me botaron me me antejaste me muerdo la p*** la p*** la p*** la p*** la p*** y la p*** la p*** lo p*** la p*** hey la p*** la p**** ¡Nada, la verga! ¡Nada, la verga! Chavo punto, chavo punto, tira punto, tira punto, tira línea Tira el reporte, tira el reporte al chavo, tira el reporte al chavo Chico, Chico, Chico ¡Kiko! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta الوضilecer a nosotros? ¡Ya ha perdido! ¡Rápido! ¡Rápido, Kiko! ¡Rápido, Kiko! Bueno raza Aquí finalizamos Este video ya estamos todos listos Vamos a grabar este podcast Entre compas Continuamos, ya saben quienes somos todos nosotros Muchas gracias, sale Vamos, confiamos Una cerveza Una cerveza Una cerveza Una película chilena ¡Sas! ¿Y que tú? ¿Y que yo? ¿Y que yo? ¡Sas!